Retornamos nuevamente a la Asamblea Nacional, continúa la discusión de la ley habilitante. Determinante, importante, por el futuro de la patria, porque es una ley para el rescate de la ética republicana ciudadana y para el reimpulso de una nueva economía. Bueno, esa tarea que el presidente Nicolás Maduro dijo en ese entonces que era importante, ahora es urgente, porque esos que por fortuna están dando la cara el día de hoy, que estaban escondidos hasta ahora, esos empresarios, esos venezolanos que están contra el país, nos están obligando en este momento, presidente, pueblo que nos acompaña afuera, a librar una batalla contra la usura, contra la especulación, contra el robo, contra el robo del ahorro de los trabajadores. Usted, ciudadano diputado, no sé si recuerda, usted dice que es orgullosamente representante del sector privado de este país, no señor, usted no es el representante del sector privado constructivo de este país, usted es representante de ese sector que en diciembre del 2002, con su cara, le dijo a los venezolanos que aquí no iba a entrar comida, que no íbamos a tener navidades, usted lo dijo frente al país y tiene que asumir su responsabilidad el día de hoy. Estamos librando esa batalla y la estamos ganando. Y el día de hoy vamos a aprovechar, vamos a aprobar esta ley habilitante, pero tenemos que hacer un poquito de historia. La última ley habilitante, aprobada por el último gobierno de la Cuarta República, algunos de cuyos representantes han hablado el día de hoy, fue una ley habilitante aprobada para, ¿ustedes saben para qué? Para suprimir el Seguro Social. ¿Para qué? Para confiscar las prestaciones sociales. ¿Para qué? Para aprobar la Agenda Venezuela. Ese gobierno, que si recordamos, llegó a ser presidente de la República, ese ciudadano fundador de uno de los partidos que habló aquí, gracias a la acción heroica de unos oficiales, entre los cuales estaba el Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez, que se puso del lado del pueblo, y entre las cuales estaba tú, Diosdado, soldado del pueblo. Que se alzaron, se pusieron del lado del pueblo, y una intervención en esta Asamblea Nacional, del señor Rafael Caldera, cuando dijo, no se le puede pedir a un pueblo hambriento que se inmole en nombre de la democracia, lo llevó a la Presidencia de la República. ¿Para qué? Para que traicionara al pueblo. Para que a los seis meses suspendiera las garantías constitucionales, incluida la garantía de la inviolabilidad del hogar, incluida la garantía del libre tránsito y el derecho a manifestación. ¿Para qué? Para que firmara la Agenda Venezuela, ¿qué tenía? Aumento de la gasolina, del diésel y de los servicios públicos. Aumento del gas, más impuestos. Aumento del impuesto a las ventas. A las ventas del mayor, impuesto a los bienes suntuarios. Liberación del control de cambio, que es lo que ustedes esperaban que se hiciera el día de hoy. Aumento de las tasas de interés bancarias. Liberación de precios. Privatización progresiva de los servicios de educación y salud. Y todo para recibir mil cuatrocientos millones de dólares. Hipotecaron el futuro de la patria por mil cuatrocientos millones de dólares. No sean descarados. Díganle la verdad al pueblo que está afuera. ¿Quién está del lado del pueblo y quién se ha puesto siempre en contra del pueblo? El presidente Chávez recibió de esta Asamblea Nacional... Veinte segundos, diputado. De esta soberana Asamblea Nacional recibió autorización para varias leyes habilitantes. Pero yo no me voy a referir para cerrar, presidente, a dos. Una en 2001. Ley de hidrocarburos, que devolvió la soberanía petrolera. Ley de tierras, que le dio el derecho al pueblo sobre la tierra para cultivar alimentos. Y que produjo un golpe de Estado que ustedes propiciaron, que ustedes apoyaron, que todavía el día de hoy apoyan. Año 2010, termino con esto. El pueblo de Venezuela bajo las aguas. Trescientas mil familias en la calle. Y la ley habilitante que se le aprobó al presidente Chávez aquí, está convertida hoy, gracias a que fue una ley habilitante, que fue una acción de gobierno del lado del pueblo, en quinientas mil viviendas que todavía le duelen. Hoy vamos a aprobar la ley habilitante para definitivamente quebrar la estructura de ese viejo Estado burgués, presidente, sobre el cual está parada la partida de delincuentes que pretendió este diciembre otra vez quitarle la Navidad a los venezolanos. No la van a lograr porque la vamos a llevar junto con el pueblo al presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Tiene la palabra la diputada Vestalia San Pedro. Diputada Tania Díaz, en esta discusión de la ley habilitante que se lleva a cabo en el seno de la Asamblea Nacional. Toma la palabra el diputado William Ojeda. Vamos a escuchar lo que dice la Asamblea Nacional. ...porque es un resteo para enfrentar la corrupción, para enfrentar la especulación, para enfrentar el neoliberalismo que quiere ganancias ilimitadas. Desde el Estado tenemos muchas cosas por mejorar, es verdad. Hay que facilitar la iniciativa de los particulares, hay que hacerlo sencillo, es verdad. Pero también hay que reconocer que este gobierno está de brazos abiertos para todos los empresarios que quieren trabajar de verdad, seria y honestamente por el país. Y por eso da créditos a cada rato, por eso el impulso desde la banca pública. El de hoy es un llamado a superar el odio, un llamado que se le hace a los que tienen una posición atrincherada en la oposición, a superar el odio, el rencor, el resentimiento. Dejen los prejuicios, ¿vale? Abran los brazos hacia una Venezuela amplia, hacia una Venezuela integrada. Finalizo con el siguiente mensaje. Aunque parezca contradictorio, yo le voy a hacer un llamado a la burguesía amarilla. Señores de la burguesía amarilla, aprovechen esta oportunidad que es de oro, exactamente, ese que está ahí. Esta oportunidad es de oro. Salgan, arrepiéntanse, muestren propósito de enmienda y vénganse a respaldar a Nicolás Maduro. Vénganse con Nicolás Maduro para combatir la especulación. Vénganse con Nicolás Maduro que está haciendo un llamado hermoso, honesto, sincero, genuino y por demás noble. Nicolás Maduro nos está demostrando una vez más que un mundo mejor es posible. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, compañero diputado. Esto ocurre en el seno del Palacio Federal Legislativo, pero recordemos que a las afueras de la Asamblea Nacional se encuentra el pueblo en apoyo a la aprobación de esta ley habilitante. Allí se encuentra nuestra compañera Leina Sanguino y nos tiene los detalles en directo. Adelante, Leina, cuéntanos. Muy buenas tardes. Tal y como lo señala, nosotros nos encontramos acá en las afueras de la Asamblea Nacional, precisamente a pocos metros donde se está dando todo el difuso para lo que es ya la aprobación de esta ley habilitante solicitada además por el pueblo venezolano, pero que ellos acá en las afueras de la Asamblea Nacional están a la espera, vemos por acá adultos mayores, también personas con discapacidad que están en estos lugares. Puedo decir además que en la parte de atrás donde yo me encuentro hay una pantalla donde la gente está pudiendo observar y escuchar simultáneamente todo este discurso y todo el debate que se está dando dentro del seno de la Asamblea Nacional. Yo quiero entonces para ustedes escuchar las impresiones de este pueblo que se encuentra acá en la Asamblea Nacional esperando impacientemente que salgan los diputados, me decían ustedes, para lo que va a ser entonces el acompañamiento que ustedes van a hacer de la ley habilitante y llevárselo al presidente Nicolás Maduro hasta el Palacio de Miraflores, ¿no? Es correcto, aquí estamos nosotros todos de la tercera edad apoyando esta gran ley habilitante, porque si Caldera se la dieron, se la dieron a Calao Andrés, tienen que hacerle a nuestro presidente porque este es el delegado del comandante Chávez. Por eso es que el pueblo está aquí, por la burguesía, por el acamparamiento, por la guerra económica que nos tenían, nos querían robar nuestras navidades, a los pensionados nos querían quitar todos los aguinaldos, pues aquí está el pueblo demostrando que sí Maduro, para adelante con la habilitante Maduro. ¿Por qué era necesario crearse la ley habilitante, aprobar? ¿Por qué es necesario? Porque es poder para el pueblo, porque ahí sí vamos a comer nuestras ayacas a un costo verdadero, no a capitalistas vendiéndonos aquellos artículos de primera necesidad en todos los abastos, automercados, todos grandes capitalistas, ellos mismos, esos que tienen en la Asamblea, el de Fede Cámara, es él, es él, nosotros los conocemos, esos son los que vendieron la patria, que nos quitaron los aguinaldos en el 2002, que nos quitaron las navidades, aquí está el pueblo, aquí estamos nosotros, la tercera edad, hablando, costando y dándole a demostrar al pueblo que Venezuela Maduro cuenta con este poder, porque el pueblo va para Miraflores, y el pueblo ha recho, reclama su derecho. Muchísimas gracias, impresiones entonces de los adultos mayores, esos que han vivido la historia de nuestro país y que hoy nuevamente hacen historia aquí, acompañando entonces también a los diputados en el día de hoy. Cuéntame señora, ¿cómo se siente usted que hoy se va a llevar este habilitante a Miraflores y que ustedes mismos lo van a llevar? Feliz, contento, porque nunca en la vida se había visto esto aquí en Venezuela, nunca en la vida se había visto esto, a nosotros los pobres de la tercera edad, dándonos ayuda, nunca se había visto, porque usted se arrimaba a uno de esos concejales y nunca le daban nada, siempre tenían a uno, vengan hoy, vengan mañana, puro embarque. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, cuéntame entonces usted señora, la veo aquí ya casi vestida de Navidad, pero que además está muy feliz, cuéntame por qué era necesario en este caso aprobar la ley habilitante. Mira, la ley habilitante es de vital importancia para el pueblo, puesto que nos va a bajar todos los alimentos, va a tener sus precios justos como debe ser y que todo excelente. Tenemos, por ejemplo, las pensiones que están en su lugar, antes nos tiraban las ballenas, todo eso, y todo es para el pueblo, porque es importante, es de vital importancia y así es. Gracias, vamos entonces inmediato. Señor, cuénteme, usted reconoce a esas personas que no estuvieron con el pueblo venezolano, esas que no estuvieron. Claro que no. Mire, nosotros aquí el venezolano no podemos caer en estaciones con los escuarios, porque ellos quieren escapar a todos, pero Nicolás dijo que no, y es que no, y vamos a hacer que, tum, tum, aquí está Nicolás abaratando los costos, así que, para adelante Nicolás y vamos para la asamblea. Bueno, parte entonces nuevamente de esta gente que está acá, precisamente, acompañando a estos diputados que en estos momentos están debatiendo acá lo que es la ley habilitante y que el pueblo sigue acá a las afueras. Cuénteme, señor, usted reconoce a esas personas que no estuvieron con usted en el caso cuando subían los precios, porque, bueno, el presidente Nicolás Maduro, además, ha señalado que la habilitante es necesaria para el pueblo para proteger el bolsillo de los venezolanos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo con la habilitante que se le va a aprobar al presidente Nicolás Maduro, porque es para que continúen las misiones, para que abaraten los precios, porque todo el comercio está en manos de la burguesía parasitaria y gracias a Dios que nosotros fuimos apoyados por la gente de PDVSA, refinería El Palito de Puerto Cabello, al señor Jesús Sánchez que puso autobuses disponibles para que todo el que quisiera venir apoyar al gobierno para que el presidente Lidiano Habilitante estuviera en este momento aquí para que continúen bajando los precios. Sentí mucha felicidad y mucha alegría cuando vi que todo el pueblo organizado y protegido por las Fuerzas Armadas Nacionales organizaban las colas en todos los comercios de Puerto Cabello para que cada quien pudiera comprar un coloto al precio justo, un lavador, un televisor, una nevera que antes no se podía comprar porque las utilidades o los ahorros se iban en un solo artículo. Gracias a Venezolano de Televisión por permitirme esta brillante oportunidad. De nada, vamos entonces inmediato con otro testimonio más. Señor, están haciendo historia el pueblo venezolano al acompañar aquí a los diputados y llevar esta militante, esta ley al Palacio de Miraflores. Me parece justo y es una justicia porque se había debordado. La gente que quiere enriquecerse de la noche a la mañana se ha debordado y hacía falta una ley habilitante para ir agilizando las leyes realmente que puedan controlar el abuso excesivo de un sector que se quiere enriquecer de la noche a la mañana. Y aquí estamos apoyando al presidente Maduro porque creemos que es justo que de una vez por todas, una vez por todas, se logre un control del comercio. No puede ser posible que desmediadamente cualquier persona quiera valerse los pocos ahorros que cuenta el pueblo. Así que yo felicito exactamente a todas aquellas personas que se están uniendo para apoyar al presidente Maduro en la ley habilitante. Muchísimas gracias. Vamos entonces con otras personas que se encuentran acá y que además vienen entonces a reconocer un poco ese trabajo que ha llevado también la Asamblea Nacional de Manos con el Pueblo. Cuéntenme, señor, ¿cómo se siente usted que en estos momentos ya se esté debatiando, se esté dando el debate final de esta ley habilitante que van a llevar ustedes a Miraflores? Sí, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Elvin Merlo, formo parte del Frente Socialista Carlos Escarra, Parroquia Azucre. Y bueno, mira, esto es una demostración de verdad muy grande de unión con el gobierno y el pueblo. La semana pasada fue aprobada en primera discusión la ley habilitante. Hoy se está concretando en este mismo momento. El pueblo está en la calle y es verdaderamente importante lo que está sucediendo hoy, de hecho histórico. Y a mi manera de ver, pienso que es definitivamente el reimpulso que necesita el proceso revolucionario, ya que como se tenía previsto, la mesa de la unidad con todos sus medios económicos, la oligarquía y transnacionales querían quebrar el gobierno revolucionario en el medio de octubre. Sin embargo, vemos que el gobierno de Nicolás Maduro, con esta medida contundente, partió la mesa de todos los planes desestabilizadores y vemos que ahora, en este momento, se está discutiendo la ley habilitante y estamos preparándonos para llevarla al camarada Nicolás Maduro. Se ha estado por ahí pregonando, por medio de la oposición, que es algo inconstitucional. Sin embargo, el artículo 203 y 238 lo afianzan de manera contundente. Por eso, mi llamado es a todas las organizaciones sociales, el pueblo, rodilla en tierra, el pueblo revolucionario, que con ese legado el comandante Chávez que nos dejó que salgamos a la calle a respaldar al camarada Nicolás Maduro y a todas las políticas que vayan en bien de quebrar esta, digamos, esta oposición que quiere llevarnos a un colapso económico. Muchas gracias. Nada. Bueno, las mujeres también presentes acá en las afueras de la Asamblea Nacional. Cuéntame, señora. Veo además que aquí la gente tiene un ambiente festivo. ¿Por qué ustedes están felices esperando acá a los diputados que están en este momento discutiendo la habilidad? Porque es la fiesta del pueblo venezolano, es la fiesta de la conciencia, es la fiesta del revolcón y la nueva fórmula de gobierno, la nueva fórmula de decirle a la oposición que hasta aquí, que hasta aquí llegamos y con esa política de ellos traían maltratando al pueblo, robando al pueblo. Y Nicolás, el hijo de Chávez, hoy le dijo a ellos que basta, que ya el pueblo tomó conciencia y que las riendas del pueblo serán llevadas con la conciencia de todos los hombres y mujeres que están en todo el gobierno y que de aquí en adelante es el pueblo quien manda. Y es el pueblo quien tiene la última palabra para decirles que no a esa oposición apátrida que ya está murimunda, que ya solamente les queda decir y arrodillarse ante el pueblo por todos los robos que ellos le hicieron al pueblo. Bien amigos, de inmediato nos trasladamos nuevamente al seno de la Asamblea Nacional. El tema ético, el tema moral, no podemos pretender nosotros que estos partidos y estas fuerzas políticas que obedecen a la corrupción, que obedecen a los intereses económicos más poderosos, que obedecen al imperialismo, a que hay diputados que se pulen la rodilla para arrodillarse allá ante el Departamento de Estado, que esos diputados ni esos partidos podrán aprobar esta ley habilitante. Porque esta ley habilitante va en contra de sus principios y en contra de sus raíces. Serían una fuerza o sería una votación que negara su condición y que los negara a ellos mismos. Un diputado preguntó acá de manera socarrona y en cierta forma cínica que si la ley habilitante podía resolver los problemas que hay en el país. Nosotros vamos a decir lo siguiente. La ley habilitante es parte de una ofensiva revolucionaria que cuenta con el gobierno, que cuenta con el pueblo, que cuenta con el Partido Socialista Unido de Venezuela, que cuenta con la alianza chavista y esto constituye una fuerza invencible que sí va a poder resolver los grandes problemas del país, que sí va a poder refundar moralmente esta república, que sí va a poder rescatar el aparato productivo, que va a restituir el orden en este país. De eso se trata. No se trata sencillamente de leyes, no se trata sencillamente de palabras, se trata de la convocatoria de una gran fuerza popular para que entonces podamos desterrar, enterrar definitivamente los resabios del capitalismo y construir acá una patria basada en la igualdad, basada en la justicia. Es inconcebible una sociedad de justicia con las mayores tasas de ganancias que hay en el planeta. No hay otro país donde los empresarios tengan mayores tasas de ganancias, donde cometan estos, esta estropelía, estos actos de usura descarados y cuentan con aliados. Aliados fuera de este país, el imperialismo, máximo interesado en una guerra y están impulsando esa guerra a partir de la guerra económica. Están interesados también en eso, estas fuerzas del oscurantismo, enemigos de la patria, que se oponen a toda iniciativa que vaya en función del pueblo. Pues bien, camarada, presidente, camarada, diputado, diputados de la usura, diputados de la especulación, le decimos al pueblo, aquí hay una fuerza, en la calle hay una fuerza, en la patria hay una fuerza, para derrotar al imperialismo, para derrotar a las fuerzas que atentan contra la paz y contra la estabilidad del país. Vamos adelante con Maduro, con la gran ofensiva revolucionaria, inspirado en el gigante, en el comandante Chávez. Gracias, compañeros diputados. Cerrado el debate del título de esta ley, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la aprobación del título de la ley, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado por la fracción revolucionaria de los diputados y diputadas de la patria. Siguiente punto, señor secretario. Artículo 1. Se autoriza al Presidente de la República para que el Consejo de Ministros dicte decretos con rango, valor y fuerza de ley, de acuerdo con las directrices, propósito y marco de las materias que se delegan en esta ley, de conformidad con el último aparte del artículo 203 y el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia, 1. En el ámbito de la lucha contra la corrupción, a dictar o reformar normas e instrumentos destinados a fortalecer los valores esenciales del ejercicio de la función pública, tales como solidaridad, honestidad, responsabilidad, vocación de trabajo, amor al prójimo, voluntad de superación, lucha por la emancipación y el proceso de liberación nacional, inspirado en la ética y la moral socialista, la disciplina consciente, la conciencia del deber social y la lucha contra la corrupción y el burocratismo, todo ello en aras de garantizar y proteger los intereses del Estado en sus diferentes niveles de gobierno. b. Dictar y o reformar normas destinadas a profundizar y fortalecer los mecanismos de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria para evitar lesiones o el manejo inadecuado del patrimonio público y prevenir hechos de corrupción. c. Dictar normas contra la legitimación de capitales. d. Establecer mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la patria en lo económico, político y mediático y dictar normas que sancionen las acciones que atentan contra la seguridad y defensa de la Nación, las instituciones del Estado, los poderes públicos y la prestación de los servicios públicos indispensables para el desarrollo y la calidad de vida del pueblo. e. Combatir el financiamiento ilegal de los partidos políticos. f. Establecer normas que eviten y sancionen la fuga de divisas. g. Emitir disposiciones en defensa de la moneda nacional a fin de contrarrestar el ataque a la misma. h. Fortalecer el sistema financiero nacional. 2. En el ámbito de la defensa de la economía. a. Dictar o reformar leyes que consoliden los principios de justicia social, eficiencia, equidad, productividad, solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral, una existencia digna y provechosa para el pueblo venezolano y lograr de este modo la mayor suma de felicidad y el buen vivir. b. Dictar o reformar las normas que establezcan los lineamientos y estrategias para la planificación, articulación, organización y coordinación de los procedimientos, especialmente en materia de producción, importación, distribución y comercialización de los alimentos, materia prima y artículos de primera necesidad que deben seguir los órganos y entes del Estado involucrados garantizando la seguridad y soberanía alimentaria. c. Dictar y o reformar las normas y o medidas destinadas a planificar, racionalizar y regular la economía como medio para propulsar la transformación del sistema económico y defender la estabilidad económica para evitar la vulnerabilidad de la economía, así como velar por la estabilidad monetaria y de precios y el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de nuestro pueblo y fortalecer la soberanía económica del país para que de este modo garantizar la seguridad jurídica, la solidez, el dinamismo, la sustentabilidad, la permanencia y la equidad del crecimiento económico en aras de lograr una justa distribución de la riqueza para atender los requerimientos y las necesidades más sentidas del pueblo venezolano. d. Fortalecer la lucha contra el acaparamiento y la especulación que afecta en la economía nacional. e. Regular lo concerniente a las solicitudes de divisas objeto de evitar el uso contrario para el fin solicitado. y f. Garantizar el derecho del pueblo a tener bienes y servicios seguros de calidad y a precios justos. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado William Dávila. Bien, amigos, ven ustedes la discusión de la ley habilitante que se lleva a cabo en el seno de la Asamblea Nacional. Ahora retornamos nuevamente al seno del hemiciclo protocolar. Regüenza debería darle al diputado que me antecedió que también debería salir así de su estado como salió su gobernador Pérez Viva de allá. Que él responda al estado Táchira, el diputado que me antecedió de los actos de corrupción de ese gobernador que ellos apoyaron allá. Bueno, es importante que nosotros centremos este debate que por cierto los políticos y las políticas en el mundo niegan a darlo por razones que evidentemente contempla esta propuesta, tal solicitud de la ley habilitante que ubicamos en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para los que puedan tener dudas de este ejercicio parlamentario, de este acto legislativo que estamos haciendo hoy y que quieren manipular la bancada de la derecha. Nosotros consideramos de acuerdo al tema de la habilitante que un aspecto excepcional que está atentando contra la vida de la República es el tema de la corrupción. Evidentemente que hay sectores que no tienen moral para venir a hablarle aquí al pueblo de Venezuela de ese tema de la corrupción. Un tema que hace falta evidentemente normar, evidentemente fortalecer el estamento jurídico, legal, para ir a profundidad contra el tema de la corrupción. Ya el presidente, lo decía, mis colegas parlamentarios que me antecedieron en la palabra, por supuesto, de la bancada de la revolución, profundizaron y comentaron pues un poco de esa necesidad porque hay una perturbación en el desarrollo, en el desempeño, en el avance de la revolución que hace necesario que nosotros hoy habilitemos al presidente Nicolás Maduro para el resguardo a la patria, para el resguardo a la revolución. O corrupción, o revolución. O corrupción, o patria. Y nosotros, la bancada de la revolución, decidimos tener patria. En ese sentido, pues, nosotros dejamos a quienes defienden a la corrupción en su contradicción, como decía el colega parlamentario Montilla. Es una gran contradicción, una incoherencia manifiesta en este acto de la mañana de hoy, de la tarde de hoy. La oposición, los que se atrevieron a venir y al menos fueron un poco decentes, digámoslo así, porque los cobardes que ni siquiera están aquí, que fueron elegidos también por ese pueblo, que no están aquí, que no dan la cara a este debate y que, quién sabe dónde estarán, pues, alguna gente que ni siquiera está en el país. Vamos entonces nosotros, la bancada de la revolución, con nuestro pueblo en este gran debate que está dando el país, que está dando nuestro pueblo en cualquier espacio, en cualquier plaza, en cualquier rincón, está discutiendo este tema. Y nosotros no podíamos quedarnos atrás. Es un tema que ha venido planteándose desde nuestro comandante, presidente, Hugo Chávez Frías y que hoy va a ejecutar a través de esta propuesta el compatriota Nicolás Maduro. Nosotros consideramos que esta es una extraordinaria oportunidad que la revolución no va a perder, que la revolución evidentemente pues va a apoyar y va a respaldar. ¿O es que acaso no le suena a la bancada de la derecha la legitimación de capitales? ¿No le suena a la bancada de la derecha la ilegalidad o el financiamiento ilegal a los partidos políticos? ¿Las sanciones a la fuga de capitales? Son temas que nosotros sí vamos a permitir y vamos a respaldar esta propuesta de nuestro compatriota presidente. Gracias, presidente, colegas parlamentarios. Gracias, diputado. Amigos, nuevamente a la Asamblea Nacional continúa la segunda discusión de la rehabilitante. Gracias, presidente, de la señora Pemondón, ¿esitado? ¿Por qué no está mal? Sí, estimados hermanos, hermanas, colegas diputados y diputadas, en nombre de los pueblos indígenas del país queremos unirnos a este debate y hacer escuchar la posición de los pueblos indígenas del país. Difícilmente se puede entender el debate que un sector está planteando, ¿no? Por un lado, dice que la corrupción, que los corruptos están en este lado, pero están en contra de aprobar la ley habilitante, que justamente para avanzar y profundizar en ese, en sancionar, digamos, este tipo de conductas sin ver el color partidista. Entonces, sería bueno preguntar al final cuál sería su posición frente a la posición o la decisión del Papa que la bancada visitó en estos meses en cuanto a la lucha contra la corrupción. Seguramente que se van a oponer por un lado, pero van a decir que, que bueno, que sí, que está bien, que la corrupción es compleja, está en todos los escenarios, pero ellos caen constantemente en contradicción. voy a recordar algunos planteamientos del Papa Francisco a quien la bancada de la oposición visitó en estos días. El Papa Francisco dice recientemente lo siguiente, que los cristianos que donan dinero a la iglesia pero roban al Estado están llevando doble vida y son pecadores que deben ser castigados. que tiren al mar con una piedra al cuello a los cristianos corruptos. Los corruptos son como sepulcros blanqueados, o sea, parecen hermosos por fuera pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de putrefacción. Esas palabras serían bien oportunas decirles acá. Por un lado, ese sector como que aplaude la corrupción pero por otro no quiere aprobar estos tipos de mecanismos que valientemente nuestro co-presidente Nicolás Maduro ha solicitado que se apruebe para profundizar la lucha contra la corrupción. El presidente Chávez en su momento también hizo su pronunciamiento y está plasmado en el plan de la patria. Profundizar contra la corrupción. El libertador Simón Bolívar en su momento igualmente fió posición y hoy esta asamblea la bancada revolucionaria fía esa posición. En ese sentido los pueblos indígenas del país como estamos en contra de la corrupción queremos que sean castigados nosotros vamos a dar el voto favorable a esta ley habilitante. Es todo ciudadano presidente. Gracias hermano. Tiene la palabra el diputado Eliezer Siric. señor presidente colega parlamentario pueblo de Venezuela hoy nuestro pueblo está pendiente de esta sesión que durante más de tres meses ha venido levantando algunas expectativas como si realmente esta ley fuera a solventar los miles y miles de problemas que le viene causando a nuestros venezolanos la política de gestión gubernamental de este gobierno. le están hablando los venezolanos de un habilitante como si estuvieran llegando al gobierno tienen 15 años conduciendo los estilos de Venezuela entre ellos cuatro años y medio han sido habilitados y cuál ha sido el resultado de ese habilitante le negaron a los pensionados y a los jubilados la posibilidad de gozar del servicio de Z-Pike que aquí hicimos una propuesta con más de 500 mil firmas en esa última militante se le negó esa posibilidad para que nuestros pensionados y jubilados pudieran disfrutar de ese beneficio de igual manera en la última militante se legisló en materia laboral y ahí está la ley y el trabajo que ha traído consigo más desempleo más hambre y más miseria hoy vienen a hablarle de igual manera a los venezolanos a tratar de esconder parte de los errores de las equivocaciones desde mucho tiempo vienen a hablarle de esta ley para colocar al presidente como un super presidente han tenido durante 15 años todo el control han tenido recursos económicos a graner e incluso más recursos económicos que los que pudieron haber administrado los gobiernos de la era democrática que ustedes suelen llamar cuarta república recursos incluso que les ha servido para subvencionar para subsidiar países que ustedes llaman amigos aliados pero que al final de cuentas lo que son sanguihuela choros chulos que se han robado que se han apoderado de los recursos de los venezolanos recursos que han podido ser muy bien invertidos para becar muchachos para reparar calles para construir viajes agrícolas y por supuesto para votar a nuestros hospitales que nuestro pueblo se está muriendo y ahí no hay posibilidad de que haya una atención correcta para esa gente a pie que no puede ir a clínica porque no tiene los recursos económicos están hablando de una ley anticorrupción cuando acá el año pasado se habló de modificar la ley anticorrupción y no fue posible ejecutarla no fue posible sancionarla están hablando de la corrupción como si no supieran donde están los bandidos y los corruptos ustedes tienen los cuerpos que hacen inteligencia en el país tienen las policías municipales las regionales la policía nacional la guaya nacional el SEBIN el 6PC y de paso el G2 cubano ustedes saben desde hace tiempo donde está esa gente que le han autoreado recursos económicos para construcción de obra y que no la han ejecutado y también saben cómo vivían unos en el ayer y cómo así que hoy ratificamos que no queremos sentirnos culpables en el mañana de las consecuencias de esta ley que pretenden aprobar en el día de hoy no queremos sentirnos culpables y no queremos verles la cara a nuestros hijos viéndonos la rodilla por eso negamos en el día de hoy la posibilidad de que se apruebe esa militante y todo señor presidente colegas parlamentarios gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Henry Hernández por la revolución desde tu cupita señor presidente colegas parlamentarios y parlamentarias este diputado que nos antecedió hace algunos señalamientos y parece que se le olvida porque está bien refrescado y vamos a tomar acciones a partir de mañana nosotros vamos a tomar acciones contra el diputado Cochidola un diputado en evidente hechos de corrupción allí en esa bancada y parece que a este diputado se le olvidó ahí está y va a salir barato porque vamos a solicitarle las condiciones para el antejuicio de mérito pero yo quiero recordarle que en el campo de la corrupción tenemos unos grandes antecedentes y ustedes que pregonan de ser buenos cristianos espero que no se les haya olvidado porque es mi deber como cristiano protestante recordárselo que en ese maravilloso libro de los hechos el libro de los apóstoles al final del capítulo cuarto y escúchenlo se hizo una condena a muerte a Ananía y a Zafira que en una acción secreta pensaron quedarse con parte del dinero de una propiedad que habían vendido y que tenían que entregarla para resolver la situación aquella que dice resolver la situación a todos según sus necesidades allí pues el Espíritu Santo a través de Pedro le dice que por qué hiciste esto por lo tanto te van a sacar muerto de aquí e inmediatamente cayó muerto al rato su esposa Zafira inmediatamente fue sacada en las mismas condiciones ese hecho de carácter espiritual ustedes por pregonar tanto la palabra es bueno que lo tengan presente como se condena la corrupción desde ese punto de vista espiritual pero también Bolívar tuvo la oportunidad que con la suficiente autoridad delegada por el Espíritu Santo no solamente retó a la naturaleza y la condenó sino que también condenó estos hechos de corrupción con la muerte con la pena capital y en el tiempo podemos buscar entre las religiones monotovistas para que vean de qué manera tan severa se condena la corrupción dentro de las constituciones más revolucionarias vemos cómo se condena la constitución y nosotros en nuestra constitución tenemos la tipificación de condenarla en sus diferentes articulados pero además en este momento donde el pueblo requiere de soluciones urgentes por la gravedad del hecho de la corrupción acompañado de las manipulaciones económicas demanda acciones concretas y es por eso que en este momento nosotros le vamos a otorgar a nuestro presidente esa facultad habilitante donde tenga poderes especiales para legislar sobre esta sobre esta materia en particular es un hecho real que nuestra constitución con su carácter humanista en su carácter humanista nos permite dictar normas reformar algunas de ellas como lo va a ser nuestro presidente Maduro y que de alguna manera sería una decisión suave para lo que amerita realmente los hechos de corrupción han estado involucrados han estado manejando han estado incitando y han estado manipulando en todos los escenarios el flagelo de la corrupción le vamos a salir al paso le vamos a entregar hoy a nuestro presidente esta ley y en nombre de la unidad popular venezolana y de todos los colectivos revolucionarios y de este pueblo que nos apoyamos le vamos vamos a votar con las dos manos esta estos alcances esta ley y le recordamos a nuestro presidente aquella orden emanada de nuestro comandante eterno mano de hierro Nicolás esa orden permanece y gravita en el ambiente y compartida por todos los revolucionarios y la revolucionaria nosotros hacemos lo que le corresponde haga usted lo que se le ha ordenado presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Elías Mata bien amigos mientras continúa la segunda discusión del proyecto de ley dentro del seno de la asamblea nacional veamos a las afueras del hemiciclo protocolar se encuentra el pueblo en la calle con nuestro compañero Boris Castellano amigos retornamos nuevamente al seno de la asamblea nacional habría que recordar unas palabras de Bolívar que caracteriza lo que representaba el imperio del norte y lo que expresan ellos hoy acá Estados Unidos de Norteamérica parece predestinado por la providencia a plagiar de miseria a la América en nombre de la libertad observen palabras bonitas que el imperio libertad y democracia arguye sin embargo impone dictadura impone masacra masacra a pueblos y expolia a pueblos en todas partes del mundo lo que han hecho característicamente todos los imperios que diferencia hay entre esa actitud y la actitud que hoy tienen estos señores representantes de los explotadores del país históricamente no solamente cuando estaban en el poder sino que todavía hoy aún son los representantes de la clase explotadora que ha humillado y ha masacrado y ha sometido a una gran miseria al pueblo venezolano hoy por primera vez hoy por primera vez y durante todo este proceso revolucionario se les ha quitado el poder y eso es lo que están tratando de poder como se llama recuperar con engaños y con mentiras hacia el pueblo venezolano estos señores pudiéramos como se llama plantearlo de tal manera que ustedes no representan en ningún momento la la expresión popular ahora también ocultan el elemento esencial de lo que es el sistema del capital que es la expresión natural de ustedes la esencia del capital es la corrupción se fundamenta precisamente en la explotación en la miseria en la expropiación del esfuerzo creador de todo nuestro pueblo y ese es el sistema que ustedes defienden y en este sentido camaradas nosotros desde el partido comunista avanzamos y aprobamos con toda la firmeza y la fuerza que expresa la dignidad del pueblo trabajador la habilitante para que nuestro comandante Nicolás Maduro se habilite en los poderes especiales que necesita para poder combatir esta gran situación esta guerra económica esta corrupción que el mismo camarada Maduro ha planteado que no tiene colores y que va de frente con todo para atacar un flagelo importante que a a fondo para poder como se llama salir de esta coyuntura y poder construir la sociedad que planteaba Bolívar la de mayor suma de felicidad social para el pueblo gracias camaradas gracias compañero diputado Gustavo Lara tiene la palabra diputada María Machado déjenla hablar vale déjenla hablar buenas tardes buenas tardes colegas diputados hoy es un día histórico hoy es un día que se escribirá en la historia de Venezuela como un día vergonzoso para esta institución y para nuestra nación pero ustedes no se dan cuenta que con lo que están haciendo hoy están sellando el fin de este régimen están sellando el fin de esta pesadilla usted señor Maduro tiene 15 años en el poder han controlado todo el dinero todas las instituciones han controlado todas las armas han controlado todos los dólares todo el poder que han hecho señor Maduro con ese poder en primer lugar han arruinado a Venezuela han arruinado perseguido expropiado nuestros campos hoy son desiertos nuestras fábricas son cementerios todo lo que tocan lo arruinan todo lo que tocan lo asfixian todo lo que tocan lo corrompen esto ha generado desempleo escasez dolor miseria en Venezuela que han hecho con este poder pues con este poder señor Maduro ustedes se han dedicado a enfrentar y a dividir a los venezolanos han llegado al caso inédito de usted señor Maduro de incentivar el saqueo desde Miraflores incentivar el saqueo usted señor Maduro que ha hecho con el poder ustedes han entregado Venezuela nuestra soberanía ultrajada se la han entregado a Cuba han regalado desde el petróleo hasta nuestro territorio desde el apure hasta el esequivo se le agradece a la persona déjenla hablar déjenla hablar déjenla hablar con esta militante señor Maduro usted puede haber doblegado alguno de los suyos pero a nosotros no nos doblega nadie nadie nos doblega y aquí estamos representando al pueblo de Venezuela ustedes han tenido que optar por la corrupción del sistema judicial para poder imponer esta militante por eso señor Maduro esta militante es tan ilegítima como usted señor Maduro es una una militante absolutamente ilegítima hoy les decimos que pueden tener más y más poder tanto poder poder para vasallar poder para corromper poder para perseguir para generar destrucción pero hay un poder invencible un poder que esta asamblea subida 10 segundos diputada y es el poder de la conciencia de los ciudadanos la Venezuela decente trabajadora honesta que no va a claudicar porque vamos a imponer la democracia y la libertad ese es el poder de la gente tiempo diputada yo les agradezco a los compañeros que están en los en los balcones que dejen hablar a la diputada que dejen hablar así ella diga así como con cosas Nicolás Maduro es el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro para que le duela la burguesía obrero chavista revolucionario que está con el pueblo no con los especuladores no con los vendepatrias no con los robapatrias no con los que se arrodillan al imperio norteamericano presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro para que les arda les arda en el alma en el alma perdón tiene la palabra el diputado Pedro Carreño señor presidente colegas parlamentarios en este momento cuando el pueblo de Venezuela es testigo de excepción de que en el seno de este parlamento se debate una ley habilitante para hacer frente a la guerra que tiene los enemigos históricos del pueblo venezolano y además de ello dotar nuestra arquitectura jurídica de leyes necesarias hábiles y útiles para enfrentar el flagelo de la corrupción escuchamos el delegnable discurso de esta infame diputada que acaba de hablar colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela esta señora que acaba de hablar es correlatora de este plan contra el pueblo donde se habla de que si hay muertos es mejor donde se dice que hay que implementar una guerra económica contra la patria donde se planifica el saboteo eléctrico indigna de estar sentada ahí en esta casa de la democracia venezolana no puede estar allí quien no sea demócrata no puede estar allí quien de manera infame se siente con los enemigos del pueblo a diseñar estrategia para llenar de hambre miseria y pobreza a nuestro pueblo eso no lo podemos nosotros aceptar y menos la financista porque la derecha se mimetiza la derecha genera habilidades y esta señora su habilidad la que mejor ha aprendido es como captar los capitales por eso yo le dije una vez que era la matraquera del imperio matraquera de la USAID matraquera de la ANEP y ahora viene a hablar aquí de la lucha contra la corrupción ¿qué es esto? aquí de lo que se trata pueblo de Venezuela es de buscar leyes que verdaderamente le den a la república mecanismo para lograr la transparencia y la integridad en el manejo de los fondos públicos como bien lo ha dicho nuestro compañero presidente Obrero para lograr una nueva ética en la política ¿cómo carajo va a querer esa burguesía rancia leyes de ese tipo si son los primeros corruptos? tienen 500 años saqueando la patria tienen 200 años vendiendo nuestra riqueza y recibiendo las limonas y al pueblo casa muerta obviamente nosotros no podemos esperar pueblo de Venezuela que los que planificaron la guerra económica bajo la égida de que la inflación se estaba comiendo la economía y ellos diseñaron entonces la estrategia de la especulación la usura y el acaparamiento porque entendieron dentro de su plan insurreccional que el fracaso del golpe de estado del 2002 fue el inmenso apoyo popular al compañero presidente Chávez y querían quebrarle la voluntad con esa guerra económica a nuestro pueblo para cuando implementen sus planes no respalden la revolución ¿cómo van a aprobar la ley habilitante que le quiebre el espinazo a la guerra económica? ¿cómo carajo esa infame diputada va a aprobar la ley habilitante cuando plantea una lucha sin cuartel contra la corrupción? si ellos son hijos de ese vientre corrupto son hijos de la corrupción un contubernio incestuoso entre la irresponsabilidad y la corrupción y ahí los tenemos ese voto compañero presidente colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela esos votos de esa derecha inmoral apátrida hija la bola de la oligarquía no lo queremos con los votos de la revolución aprobaremos nuestra ley habilitante para que nuestro pueblo avance y reducirlo en la construcción del nuevo orden es todo señor presidente gracias señor diputado la patria no se defiende tiene la palabra el diputado Julio Borges la patria no se defiende la patria no se defiende la patria no se defiende me dio hambre vale buenas tardes Venezuela aquí estamos quienes representamos a la mayoría de Venezuela perdón moción de orden tiene somos nosotros una moción de orden tiene el diputado Pedro Carreño por favor señor presidente colega parlamentario la bancada de la derecha tiene 66 diputados no 67 y si el diputado suplente habló ya en ese curul hubo un derecho a palabra y no pueden tener derecho a palabra eso es violatorio al reglamento de interior de debate por lo tanto como jefe de la bancada revolucionaria compañero presidente de la asamblea nacional le pido que se aplique el reglamento es todo pero Carreño pero Carreño ¿qué le pasa a los diputados de la oposición aquí está el que está coordinando no sé qué hacen aquí arriba no sé qué hacen aquí arriba les agradezco que bajen les agradezco que bajen no van a sabotear la aprobación de la ley habilitante no la van a sabotear no la van a sabotear les agradezco que bajen no tienen nada que hacer aquí está el coordinador no tienen nada que hacer aquí nada absolutamente nada ¡Gracias! 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 compañeros diputados de la bancada revolucionaria en verdad ustedes saben lo que está ocurriendo lo que pasa es que hay diputados que no quieren hablar para no defender esto ustedes se reciclan uno detrás de otro se reciclan y hay diputados que no tienen el derecho de palabra otros porque no le dan el derecho de palabra porque bueno no son de la burguesía así rancia rancia entonces a nosotros no nos hace daño que hable ese diputado yo le pido a los diputados considerando que es una irregularidad irregularidad al menos al menos al menos una irregularidad pero vamos a dejarlo que hable bien bueno que defienda a los especuladores y bien bueno que defienda a los tureros porque afuera si se puede enfocar al pueblo que está en la calle se puede enfocar al pueblo que está en la calle desde aquí a ese pueblo está escuchando y está viendo ese es el que nos importa a nosotros camaradas diputados de lo que hable de lo que hable bien bueno vamos a mira ellos quieren sabotear y les pido comprensión ellos quieren sabotear la aprobación del habilitante no van a poder no van a poder ellos van ahora a defender por supuesto a sus especuladores y a sus usureros porque esa es la bancada de la usura de la especulación y sus derivados con todos los vínculos que tienen además seguro que Uribe se pone contento allá en Colombia seguro que Uribe ganamos un puntito con Uribe tiene la palabra el diputado Julio Borges ese derecho de palabra ese derecho de palabra me lo otorga el pueblo venezolano con votos no me lo otorgan ustedes y por eso tengo el derecho de hablar por los votos que me dio la mayoría del pueblo en el año 2010 y aquí estamos quienes representamos la mayoría del país quienes hemos traído leyes y ustedes se han negado a aprobar leyes firmadas por el pueblo con firmas populares como la ley del primer empleo leyes como el cestatique para nuestros viejitos jubilados que ustedes la tienen engavetada leyes como la ley de emisiones que la trajimos por iniciativa popular que las tienen engavetadas también leyes como la ley de producción nacional engavetada también ustedes han renunciado al trabajo de darle soluciones al pueblo y en otras habilitantes en otras habilitantes ya se había aprobado la ley de precios justos lo que yo me pregunto es si ya existe esa ley de precios justos aprobada en otra habilitante ¿qué es lo que van a aprobar ahora? ¿por qué no castigar a quienes no hicieron cumplir la ley? una ley de precios justos que existe en otra habilitante porque al final ustedes quieren la habilitante para concentrar poder quiero recordarles que la última habilitante fue una habilitante que se dio por la tragedia de la lluvia hace cinco años y dijeron que con esa habilitante iban a resolver el problema de los damnificados a ustedes que les duele el pueblo déjenme decirles que todavía tenemos miles de miles de miles de damnificados viviendo en los refugios olvidados olvidados en Caracas en Guarenas en Mérida después de cuatro años van a pasar de nuevo sus navidades tristes viviendo como animales en refugio porque ustedes no construyeron las casas para esos damnificados esa es la verdad que les duele y por eso no quieren que yo hable la realidad es y ustedes saben que quien originó esta crisis económica se llama Nicolás Maduro él fue el que devaluó la moneda y disparó el dólar y el bolívar él fue Nicolás Maduro quien subió los precios en caseta oficial de la comida del aceite de la leche de la harina eso lo hizo en caseta oficial fue él el que está endeudando el país con los chinos es él el que está raspando la olla vendiendo el oro es él el que otorga los dólares de Cadivi de manera que la crisis tiene nombre y apellido se llama Nicolás Maduro y el país tiene que saberlo cinco segundos diputado el 8 de diciembre toca elegir entre Cuba y Venezuela y Venezuela tiempo diputado tiene la palabra el diputado Julio Chávez compañero presidente colegas diputados diputadas pueblo que nos escucha allá en la calle en todo el país hoy 19 de noviembre es un día de patria es un día de fiesta nacional de fiesta democrática hoy los venezolanos y venezolanas estamos aprobando estos poderes habilitantes enmarcados en lo que establece la constitución y por supuesto que vamos a aprobar este artículo en el ámbito de la lucha contra la corrupción esta corrupción que viene desde los tiempos de la constitución de la república y que como lo dijo el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en un problema de salud pública y un problema de seguridad de estado por la cual no vamos a permitir que el narcotráfico la ampara política las tribus judiciales y esos hechos de corrupción que sintetiza el diputado que me antecedió pues precisamente estos poderes habilitantes es para luchar contra los actos de corrupción que esa desvergonzada oposición venezolana viene cometiendo a lo largo de este tiempo porque es una oposición desvergonzada porque es una oposición sin patria allí están los usureros los matraqueros los que promueven la corrupción el narcotráfico el blanqueo de capitales es allí la bancada de la burguesía que está comprometida con todos estos hechos de corrupción por supuesto que esa bancada que esa oposición jamás va a respaldar poderes habilitantes porque ellos automáticamente se han hecho solidarios con los hechos de corrupción presidente usted recuerda el caso de la señora Ilse Peroso esta oposición salió a defenderla cuando ella había admitido su responsabilidad en los hechos de corrupción ante la Fiscalía General de la República y ellos salieron a defenderla automáticamente allí están los diputados que también incurrieron en delitos un diputado que ante el país se cogió unos reales que no los negó que se confesó allí está sentado también en la bancada de la oposición delincuentes son claro que sí y por supuesto por supuesto allí están el diputado de Carabobo el diputado Cochola que también es un usurero el diputado Cochola esos diputados esos diputados de la bancada de la oposición son los delincuentes y los corruptos finalmente 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 presidente esta bancada de la revolución apegado al legado de Hugo Chávez estamos construyendo una nueva cultura política una nueva ética mano dura presidente obrero Nicolás Maduro para luchar contra la corrupción somos hijos de Chávez seremos como Chávez abajo la corrupción abajo la delincuencia que vive el pueblo honesto y decente de este país que viva Chávez carajo gracias compañero diputado Julio Chávez les agradezco que dejen los nervios algunos que están nerviosos les agradezco que dejen los nervios esta ley habilitante se va a aprobar en el día de hoy se va a aprobar no te metas conmigo que yo no me estoy metiendo contigo de aquí tranquilito estoy yo aquí diputado el diputado Julio Chávez acaba de intervenir fíjense como son las cosas artículo primero los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la aprobación del artículo primero de la ley habilitante que le otorga poderes especiales al camarada Nicolás Maduro para luchar contra los usureros para luchar contra los especuladores contra los corruptos contra la guerra económica hacerlo con la señal de costumbre reaprobada mayoría revolucionaria chavista mayoría del pueblo contra los usureros contra los especuladores y la verdad la verdad es revolucionaria la verdad es muy revolucionaria y cuando se dice como duele como duele siguiente artículo quedan un solo artículo no quedan varios artículos aquí pues pero vamos al artículo número 2 siguiente artículo ciudadano secretario por favor calma y cordura en la enfermería Ivalium ahí como se llama eso Valeriana y hay otra cosa allá para los que tienen otros males siguiente punto ciudadano secretario artículo número 2 cuando se trate de un decreto con rango valor y fuerza de ley al cual el presidente de la república le confiera carácter orgánico y no sea calificado como tal por la constitución de la república deberá remitirse amiga aprobada en artículo 1 de la ley orgánica vamos con nuestro compañero Boris Castellano ya lo ven en pantalla se encuentra afuera de la asamblea nacional bien vamos a continuar llevándoles a ustedes entonces si no hemos acordado a los pobres no lo que hicieron ustedes cuando pusieron en juego y entregaron prácticamente lo que fue el manejo de nuestro petróleo a las grandes transnacionales solamente me voy a valer para citar un ejemplo de lo que hicieron estos señores con la llamada apertura petrolera que bastante daño intentaba causarle o le causó en su momento a la sociedad venezolana otorgaban otorgaron el petróleo nuestro a precio de carbón lo cual generaba solamente 3 mil millones de dólares y algo más al año mientras que gracias a un habilitante que le otorgamos a Hugo Chávez en el año 2001 logramos rescatar de 3 mil millones a 36 mil millones de dólares al año que han servido para crear misiones sociales para crear la misión Rivas la misión Robinson la misión Sucre para llevar de 150 mil solamente 150 mil pensionados a 2 millones 300 mil pensionados que hoy tenemos en Venezuela de igual forma ustedes nunca van a defender a los trabajadores se burlan se burlan y desprecian que existan leyes que defiendan a los trabajadores en Venezuela no les interesa ¿saben por qué? porque ustedes son la bancada de la usura y de la especulación otro punto que es importante destacar acá ¿por qué vamos a otorgar esta habilitante en especial en el ámbito económico? aquí quítese las caretas aquí se está en juego la renta petrolera y ustedes lo que niegan es que antes esa renta era ustedes la cambiaban por cuatro loches y se la otorgaban a la orilla de aquí a Criolla y a las grandes internacionales y hoy esa renta petrolera sirve para que el pueblo venezolano tenga pensiones tenga ambiciones y tenga buenos salarios eso es lo que ustedes están negando aquí y es lo que está en juego por último es importante resaltar que en esta materia ellos temen que sean revisados si temen que sean revisados porque Cadivi solamente de enero a septiembre ha otorgado más de 33 mil millones de dólares para que sectores los llamados sectores privados los llamados sectores privados que son los ya que se quejan de no recibir divisas atiendan atiendan las demandas de la población y no lo han hecho ¿por qué? porque simplemente utilizan el mecanismo para saquear la divisa de los venezolanos pero ¿cómo no lo van a hacer? y es una pregunta que todos nos debemos hacer son su asesor su principal asesor el gurú de lo que ellos hacen hoy por hoy está acusado por violación ¿con qué responsabilidad estos señores que son esbirro de JJ Rondón hoy van a poder tener moral para defender los especuladores y sobre todo los defienden porque se niegan a la posibilidad de que el pueblo venezolano siga profundizando la revolución bolivariana es por ello ciudadano presidente que solicitamos la aprobación de este artículo gracias señor diputado Jusbel Roa tiene la palabra el diputado César Rincones que te avisen del sitio con que vamos señor presidente colegas parlamentarios este artículo de esta ley lo que refleja que ustedes hacen en este país con la constitución lo que les da la gana decir que el presidente de la república confiere el carácter orgánico de la ley consultándole al tribunal supremo de justicia basándose en el artículo 203 donde saben que el artículo 203 dice que tiene que ser la asamblea nacional con las dos terceras partes con 110 diputados que ustedes no tienen claro me van a decir que el tribunal supremo de justicia dijo que si podía el presidente claro porque el tribunal supremo de justicia es el que le ha cagüeteado a ustedes las leyes en este país permitiéndole aprobar un habilitante pudiendo haber inhabilitado a una diputada para tener los 99 mira amigos aquí no se trata de aprobar un habilitante aquí no se trata de que no queremos debatir los problemas aquí lo que se trata es que nosotros fuimos elegidos en este parlamento para venir a legislar y hacer las leyes y debatirlas no entregárselas al gobierno nacional para que el presidente de la república y unos ministros sean los que hagan las funciones de un parlamento ustedes le están diciendo al pueblo que no sirven como diputados yo quisiera ver como van a llegar a su pueblo a decirles que no sirven como diputados y que los va a ir paseando nosotros no nos arrodillamos a tu gobierno no nos arrodillamos como se arrodillaron los altas talanqueras que no tienen moral para hablar aquí en este parlamento ustedes que son unos estafadores del voto tú que eres un estafador inmobiliario tú que eres un corrupto y el pueblo de Sucre te va a cobrar esa traición vagabundo no hay no hay como hablar acá cuando tú quieras cuando tú quieras miren yo quiero que le diga una vaina compañero oigan aquí aquí están pasando base por bola a uno y no somos nosotros aquí están pasando por base por bola y no es a los diputados de la oposición es a los diputados que no quieren decir que pueden cambiar capacidad para legislar y miren esto tú sabes que es esto este es el dedo con que a ti Nicolás Maduro el pueblo de Venezuela te va a reclamar tienes el poder legislativo tienes el poder ejecutivo tienes el poder moral y serás el responsable a estos diputados se les olvida que Nicolás Maduro es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela electo por la mayoría de este pueblo pero se emociona y comienza a pegar gritos y se les olvida algo fundamental es el presidente y seguirá siendo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela porque así lo decidió el pueblo de Venezuela en mayoría obrero claro los oligarcas no les gustan los obreros los explotan y que cosa ahora un presidente obrero presidente obrero Nicolás Maduro pueblo para la asamblea y pueblo para Miraflores desde que llegó Chávez ahí está pues pero no importa tiene la palabra el diputado Carlos Ramos le quiero decir por favor a los diputados revolucionarios no que digamos las provocaciones ellos lo que quieren es que se retarde y ese pueblo está afuera contento alegre feliz porque vamos a aprobar una ley habilitante para seguir trabajando ¿qué? perdón tiene la palabra el diputado no es Carlos Ramos José Ureña prevenido Carlos Ramos buenas tardes presidente buenas tardes directiva de la asamblea nacional diputados diputados y sobre todo un saludo especial a todo ese pueblo que está allá afuera que está mirando este debate un saludo fraterno a todo el pueblo venezolano miren ahí lo que está a la vista no necesita anteojos y es bíblico que el que quiera el que tenga oído que oiga y el que tenga ojo que vea si aquí si aquí el pueblo de Venezuela como lo han repetido más de uno de la derecha estuviera en contra de esta militante ya hubiesen quemado la asamblea nacional pero miren cómo está la gente allá afuera alegre ahí está miren para que la vean ahí está el pueblo venezolano pidiendo la militante mira y nos van a acompañar a llevar ahora más tarde la militante a Miraflores entonces eso no es montaje eso no es photoshop eso es en vivo ahí está el pueblo venezolano pidiendo la militante entonces nosotros no tenemos nada que decir sino que esta militante está bañada de pueblo que esta militante tiene pues todo ese respaldo popular y que esta militante que es una de las cosas que la gente siempre se pregunta en la calle ¿para qué una ley habilitante? bueno para seguir atacando la pobreza para seguir acabando con ese flagelo que es nuestro enemigo mundial para seguir disminuyendo la desnutrición infantil para seguir trabajando en función de que la mortalidad de los niños disminuya para seguir diciendo que el índice de desarrollo humano y empujando a que Venezuela esté en los más altos niveles de índice de desarrollo humano para que un habilitante para disminuir el el desempleo para apoyar las 34 misiones que tenemos para seguir pagándole a más de 2.200.000 pensionados que tienen pensión digna en este momento para darle más vivienda a los venezolanos más de 500.000 viviendas y ayer hablábamos con el ministerio de vivienda y hábitat y el proyecto para 2019 de 3 millones de viviendas por lo tanto nosotros vamos a tener que seguir haciendo viviendas repartiendo canaima dándole más oportunidades a los estudiantes universitarios que en este momento son 2 millones y medio pero también darle mejor calidad de vida mejor salud mejor educación mejor transporte por ahí estaba el presidente del IFE camarada también que va a hacer una cantidad de obras este año en materia de los metros en materia de la red ferroviaria nacional de lo que corresponde al lo que corresponde al sistema ferrocarrilero venezolano de tal manera que nosotros no necesitamos porque ya ya está demostrado que aunque la derecha no quiera votar por esta militante nosotros la vamos a aprobar porque tenemos los votos de tal manera que la consigna es precios para abajo y especuladores para el carajo presidente Nicolás Maduro gobierne que aquí tiene una asamblea nacional y un equipo de diputados revolucionarios que lo vamos a seguir apoyando muchísimas gracias buena tarde gracias diputado tiene la palabra el diputado Carlos Ramos señor presidente señores diputados venezolanas y venezolanos quiero comenzar diciendo que en mi condición de diputado por supuesto que estoy en contra de habilitar porque habilitar es otorgar es dar es entregar si nosotros entregamos las competencias que tenemos como poder legislativo y las fusionamos con las competencias que tiene el poder ejecutivo pues a partir de ese momento nosotros estaríamos hablando de una tiranía constitucional en donde una mayoría estaría oprimiendo por supuesto a una minoría aquí parlamentaria pero que en Venezuela obviamente desde el punto de vista político y electoral es mayoría pero cuando la minoría también tiene todo el poder pues efectivamente también puede oprimir a la mayoría por lo tanto rechazo contundente bien amigos ven ustedes en sus pantallas como se desarrolla lo que es esta discusión de la ley habilitante en su segunda fase ya fue aprobado el primer artículo y queremos comentar con ustedes precisamente los mensajes escritos por parte del presidente de la república que ha estado muy atento a este debate parte de las expresiones de este poder popular aquí a las afueras de la asamblea nacional señora de que manera a usted le va a dar ventaja le va a dar beneficio a esta ley militar con todos con todos los beneficios los beneficios van a ser para todos los venezolanos porque estos ladrones ya más nunca volverán aquí nos enseñó el presidente Chávez y nos abrió los ojos para que supiéramos quién eran los ladrones y los corruptos yo tengo 60 años a mí no me engaña nadie esos son unos ladrones corruptos amarillos sin vergüenza bueno son los testimonios que recoge nuestra compañera Leina Sanguino pero regresamos al hemiciclo de la asamblea nacional donde continúa en discusión la ley habilitada con su hermano de una empresa de publicidad que es la que le hace toda la publicidad a la gobernación y al estado Lara y le vende todos los pasajes a la gente de la oposición y de primera justicia que corrupción tan grande y al otro señor encadenado de la oposición que dice ser líder de los obreros que trató de ofender a nuestro presidente de la asamblea Diosdado Cabello le digo que usted no está a la altura de Diosdado Cabello un hombre que el 4 de febrero se levantó en arma para defender la dignidad del pueblo de Venezuela junto al comandante presidente Hugo Chávez Frías no está a la altura no está a la altura de Diosdado Cabello y aquí en esta sala hoy venimos a discutir la ley habilitante y no nos sorprende que mientras el presidente obrero Nicolás Maduro hombre de pueblo está pidiendo un habilitante para luchar contra la corrupción para luchar contra la desestabilización económica que ustedes están dirigiendo a nosotros no nos sorprende que ustedes no voten la ley habilitante es más no nos hace falta porque con los votos revolucionarios la vamos a aprobar en el día de hoy pero no nos sorprende porque ustedes son los mismos que se robaron los reales de los venezolanos que estaban en los bancos cuando Caldera ustedes son los mismos que defalcaron el seguro social con Blanca y Bañe para eso se pidieron una ley habilitante adeco para robarse los reales del seguro social del pueblo con Blanca y Bañe ustedes son los mismos que masacraron a la gente del pueblo de Venezuela el 27 y el 28 ustedes son los mismos que asesinaron al fiscal valiente Danilo Anderson porque lo estaba denunciando ustedes por corruptos y malandros por eso no nos sorprende que ustedes voten por una ley habilitante ustedes son los mismos que vendieron las empresas básicas la Cante B y se repartieron el botín ustedes son los mismos de eso ustedes son los mismos que en diciembre con su paro petrolero le quitaron la comida a los venezolanos lo dejaron sin gasolina lo dejaron sin gas y la gente no podía cocinar cocinaba con leña ustedes son esos mismos bandidos y corruptos por eso ustedes no votan la militante aquí hay dos modelos el modelo embriador que representan ustedes y el modelo de la patria que representa la gente de Chávez encabezadora por Nicolás Maduro presidente obrero ustedes no pueden votar la militante porque ustedes son los mismos diputada pelucona como dice Nicolás que tienen el plan y todos los días sabotean la electricidad para dejarnos sin electricidad 20 segundos compañero ustedes son los mismos bandidos que siempre han destrangrado al pueblo de Venezuela el 90% pueblo de Venezuela que está sentado ahí son una cuerda de estafadores inmorales corruptos especuladores acaparadores ladrones y saqueadores y nos vamos a derrotar hoy mañana y siempre gracias gracias compañero Elby Japoroso agradecido tiene la palabra el diputado Gualberto Mas y Rubí Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Venezuela yo creo que cerrando este ciclo de propuestas y de lo que significa para un pueblo porque una bancada u otra no se ponen de acuerdo para decidir sobre una ley tan importante como la habilitante es necesario que nosotros hoy dejemos constancia de cuál es la propuesta de esta bancada y por qué nosotros le estamos proponiendo a la otra que se abra el debate en el parlamento mundial y en el parlamento latinoamericano es el debate el que indica la dinámica de lo que significa las leyes habilitante significa un cierre técnico a esta asamblea y es necesario decirle al pueblo con esa habilitante usted podrá conseguir los alimentos que hoy debe hacer cola para conseguirlos con esa habilitante podrá usted tener los beneficios que hoy necesita la población me pregunto y le pregunto a la clase trabajadora con esa habilitante podremos tener la sexta ticket que están necesitando los jubilados y pensionados será posible que con esa ley podamos tener prestaciones sociales que en el caso del magisterio desde el año 2006 nunca se ha pagado necesariamente hoy le decimos a la gente hoy esta bancada esta bancada a quienes solicito se levante con orgullo con orgullo venezolano para decirle que aquí está la mayoría de Venezuela que aquí está la mayoría del pueblo venezolano dejemos queremos dejar constancia de que allí hemos dejado nuestro voto salvado gracias presidente que haya pagamentario gracias a usted señor diputado tiene la palabra por favor tiene la palabra camarada Oscar Figuera muy buenas tardes compatriota presidente diputados y diputadas de la directiva diputados y diputadas del parlamento un inmenso abrazo al pueblo venezolano que en la calle lucha y combate por construir una nueva sociedad y que esta asamblea nacional ratifica su compromiso con este pueblo aquí hay muchos elementos de los cuales abordar este debate necesario uno de ellos incluso es la última pregunta que quedó en el ambiente ¿por qué una bancada y otra no se ponen de acuerdo? y aquí se ha dicho de diversas maneras pero la razón principal es que es imposible que nos pongamos de acuerdo quienes defendemos los intereses del pueblo venezolano y quienes refienden los intereses de la oligarquía de la usura de la corrupción de quienes son los hambriadores y los enemigos del pueblo venezolano eso hay que dejarlo bien claro es imposible que nos pongamos de acuerdo es imposible que nos pongamos de acuerdo quienes durante décadas hemos resistido la dominación del capital y del imperialismo quienes nos hemos sumado a la fuerza y al liderazgo del presidente Hugo Rafael Chávez Fría y hoy somos parte del torrente popular que construye la nueva sociedad es imposible que nos unamos con la oligarquía y con la burguesía en toda su forma de expresión en la sociedad venezolana de eso se trata el fondo de este problema y estamos convencidos que el pueblo venezolano lo tiene claro estamos convencidos que el pueblo venezolano conoce del cinismo y la demagogia de la oligarquía y de la burguesía que en todos los debates se pone manifiesto en este escenario que en todas las oportunidades intenta levantar consignas intentan levantar planteamientos que ellas y ellos saben que es imposible que puedan sostener porque cuando señalan que hay que tomar medidas contra los que se cogen los dólares estamos convencidos que están intentando decirle al pueblo que ellos no son los responsables que ellos no son los que defarcan los recursos del Estado venezolano y todo el pueblo sabe que es la burguesía parasitaria que es la oligarquía la que está robando al pueblo venezolano la que se está apropiando de los dólares que se le entregan para que traiga al país lo bien que necesita la economía y por eso es que insistimos en que no debe entregársele un dólar más a los capitalistas un dólar más a la burguesía ni un dólar más a quienes son capaces de robar al pueblo venezolano y a eso es que le tienen terror como hemos dicho otras veces le tienen terror a lo que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro de que se va a constituir una instancia que impedirá el uso de las divisas en los términos que lo ha hecho a la burguesía a eso le tienen terror al que el presidente Nicolás Maduro ha señalado que se conformará una corporación para el desarrollo industrial y para el desarrollo agrícola del país y no seguiremos entregándole los recursos a los latifundistas y a los capitalistas que son enemigos y hambriadores de nuestro pueblo eso nosotros camaradas estamos convencidos que lo tiene claro el pueblo venezolano y como entendemos que ellos sí se arrodillan ante la oligarquía que ellos sí se arrodillan ante los imperialistas que ellos sí se arrodillan ante los enemigos de nuestro pueblo es por lo que es necesario que el pueblo venezolano mantenga la unidad mantenga la movilización mantenga la acción contra la usura contra el acaparamiento contra la especulación y que esa acción y esa movilización se convierta en victoria revolucionaria y popular el próximo 8 de diciembre con ofensiva con decisión con conducta y con ciencia combativa seguiremos derrotando a los explotadores a los usureros a los capitalistas a los imperialistas y seguiremos construyendo poder popular en la sociedad venezolana gracias camarada gracias hermano bueno los diputados y diputadas que estén de acuerdo con votar el artículo número 2 de la ley habilitante que otorga poderes extraordinarios al compañero presidente Nicolás Maduro para combatir la corrupción la usura la especulación el tráfico de divisas el blanqueo de capitales por favor hacerlo con la señal de costumbre aprobado y reaprobado siguiente artículo ciudadano secretario artículo 3 la habilitación al presidente de la república para dictar decretos con rango valor y fuerza de ley en las materias que se delega tendrá un laxo de duración de 12 meses para su ejercicio contado a partir de la publicación de esta ley en la jaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela es todo gracias diputados los diputados y consideración los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el artículo número 3 de la ley habilitante que otorga poderes extraordinarios al compañero Nicolás Maduro para legislar en materia contra la guerra económica contra la corrupción contra los especuladores contra la usura contra aquellos que atacan a nuestro pueblo hacerlo con la ciudad de costumbre aprobado y reaprobado siguiente artículo ciudadano secretario artículo 4 la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la jaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela es todo ciudadano presidente en consideración los diputados y diputadas de la patria que estén de acuerdo con aprobar el artículo número 4 la ley habilitante presentada por el compañero presidente Nicolás Maduro que le da poderes especiales extraordinarios para luchar contra la corrupción contra los usureros contra los malándaros de cuello blanco y de otros colores contra aquellos que dirigen la guerra económica contra aquellos que han explotado al pueblo durante 40 y más años hacerlo con la señal de costumbre con las dos manos aprobada y reaprobada es importante es importante mencionar acá que ha habido un debate un debate donde los sectores opositores fieles a su ideología fieles a su forma de ser y a su naturaleza han tratado de defender a los usureros a los especuladores a los corruptos aunque es fácil darse cuenta que eso no puede tener defensa no puede tener defensa no hay forma que alguien pueda de manera consciente defender no les gusta que yo hable vale son demócratas y son demócratas no les gusta que yo hable no yo voy a hablar quieran ustedes o no quieran eso lo tengo que por seguro que voy a hablar no me importa si ustedes quieren o no quieren ese es su problema se aprueba esta ley habilitante se aprueba esta ley habilitante y ustedes han visto que han intentado provocar a los diputados y a nuestras diputadas no van a poder no van a poder nosotros estamos unidos en cuerpo y en alma para seguir apoyando al pueblo y a Nicolás Maduro en esta guerra que tenemos por delante ojalá sectores de la oposición de esos que votaron por ustedes se den cuenta que es lo que ustedes hacen aquí aquí hay un diputado que tiene unas empresas fue detectado ¿cómo es? precio por 800% sobre precio 800% ustedes lo defienden que mantequilla ¿no? ajá y se fue y ustedes lo defienden aquí hemos traído casos de corrupción y ustedes lo defienden ¿cómo van a votar? no hay forma que ustedes voten esto no hay forma porque ustedes tienen detrás de ustedes un gran aparato el aparato del imperio norteamericano que es quien les da orden díganlo aceptenlo o no lo acepten es el que les da orden y ustedes simplemente no se van a morder la cola ahora en esta ley habilitante nosotros lo que estamos en verdad es cumpliendo una orden del comandante Chávez aquí y soy testigo de excepción de una orden que dio el comandante Chávez voy a decir voy a decir algo aquí que creo que no lo he dicho en ningún lado creo que no lo he dicho en ningún lado esa reunión del día 22 de febrero estuvimos nosotros con el presidente Chávez cinco horas ellos dicen que es mentira está bien mentira es mentira y el comandante Chávez nos alertó sobre la guerra económica y nos dijo aprueben todas las leyes que sean necesarias para torcerles el pescuezo a los especuladores a los que blanquean dinero a los que se han robado todos los dólares de Cadivi a los que han hecho cualquier cantidad de negocio a espalda de los intereses de la patria solo con sus intereses lo que estamos es cumpliendo una orden del comandante Chávez y la está cumpliendo su hijo Nicolás Maduro Moro como presidente legítimo de esta república bolivariana de Venezuela que algunos no lo quieren aceptar pero aquí llegaremos al 2018 y estará Nicolás Maduro Moro el presidente de la república bolivariana de Venezuela para que les duela y les arda aquí aquí se aprobaron ellos lo dijeron aquí que se aprobaron muchas muchas leyes habilitantes aquí se aprobó una ley por ejemplo para privatizar Sidor aquí se aprobó una ley por ejemplo para quitarle las prestaciones a los trabajadores eso se aprobó aquí es verdad es verdad es verdad lo que estoy seguro es que si nosotros hubiésemos estado en la asamblea esa ley no se aprueba se aprobó porque había diputados entreguistas que no les importaba para nada a los trabajadores les importaba la patria sino que hacían exactamente cumplían las órdenes que les daban aquí aquí hubo debate sobre el tema Alacante B cuando se privatizó aquí iban a privatizar hasta PDVSA nadie decía nada todos estaban de acuerdo todos se privatizaron las empresas eléctricas nadie levantó la voz hasta que llegó Chávez el comandante Chávez nuestro líder y mandó a devolverle las prestaciones sociales a los trabajadores mandó a devolverle todo lo que habían privatizado y entonces vinieron con aquella vieja conceja no, es que el Estado no sabe administrar no, es que el Estado no sabe administrar bueno, en eso en eso se basaban ¿qué hacían primero? quebraban las empresas ellos mismos quebraban las empresas y después las vendían a precio de gallina flaca así cualquiera ¿a quién se la vendían? a sus amigos Hubel se repite lo del petróleo bajaban el precio así y venían los intereses extranjeros amigos de ellos con el tema de la globalización y adquirían las empresas que eran del pueblo de Venezuela así ha sido históricamente ahora la bancada revolucionaria no es así señores opositores no es así la bancada revolucionaria está con el pueblo allá ustedes allá ustedes y su conciencia nosotros estamos claros de el camino que tenemos que seguir y el camino es el de la revolución el camino de la patria el camino de Chávez el legado del comandante Chávez de eso no tenemos ninguna duda de manera que hoy nosotros estamos cumpliendo una orden y una tarea encomendada por el presidente Chávez sabía él y nos habló de la guerra económica sabía él quienes la dirigían bueno sobrevivió o es mentira vamos a preguntarle hoy que aquí hay representantes de Fede Cámara y de las empresas si el actual presidente por ejemplo de Fede Cámara actual ¿cuál era su posición durante el paro del 2002? vamos a preguntarle pues eso es sencillo un periodista de eso métale mire ¿qué hacía usted en el 2002? ¿estaba de acuerdo con el paro o no? para que usted vea cómo se pone que se le pegan los platinos ¿verdad? no saben explicarle al pueblo claro que apoyaban el paro del 2002 o le pregúntan al de Comercio o al de Beranchán que son los que están maquinando todo lo que se le ha venido haciendo al pueblo de Venezuela dirigido por aquella trilogía del mal ¿verdad? esa trilogía del mal que ya el pueblo sabe quiénes son mujeres y hombres dirigen dirigen esta guerra económica por mandato directo al imperio norteamericano Pedro Carreño tiene ahí un manual que crearon ellos y la tutela única imagínense la tutela del prócer americano narcotraficante paramilitar Uribe Vélez bueno si quieren defiendan Uribe Vélez si quieren defiendan Uribe Vélez defiendanlo defiendanlo ustedes que sabemos 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 que ese es el que los manda a ustedes directamente desde Estados Unidos bueno eso es lo que nos toca ahora nosotros cumplir la orden del pueblo somos soldados de la patria somos soldados de Chávez somos soldados de ese pueblo y vamos a hacer exactamente lo que el pueblo quiere y necesita miren es absurdo en verdad es absurdo porque en esas colas en la calle hay gente de oposición en esas colas en la calle hay gente de oposición y nadie va a faltarles al respeto están ahí Iván pero saben por qué porque hace 15 días no podía comprar nada porque sus amigos especuladores a los que ustedes defienden tenían una nevera en 640 mil bolívares ¿quién la compra? ¿quién la compra? nadie era un paro silencioso era un paro silencioso bueno nosotros camarada camaradas de la patria y el pueblo que está en la calle ese sí está contento ese pueblo sí está contento y está feliz estamos haciendo suya una orden que nos dio el pueblo y aquí pueden ojalá en esa uno escuchó yo pensé honestamente cuando escuché el primer diputado que pidió la modificación que iba a haber alguna voz para tener un debate verdaderamente de altura sobre el tema de la corrupción no, no es que ellos lo que hicieron fue defender a sus corruptos a sus usureros y a sus especuladores no hubo debate de altura hasta a sus compañeros de partido pues lo dejaron solo en ese planteamiento eso fue lo que hicieron y nosotros pensamos vamos a incluirlo aquí pues para ver si sale no, no no sale no hay una disposición verdadera de estos señores y estas señoras a luchar contra la corrupción no, no hay eso es pura pantalla si usted le pone un periódico ahí declaran pero cuando dice vamos a investigar no y aquí se han dicho verdades algunas y cómo duelen las verdades vale cómo duelen las verdades ahora nosotros vamos por la calle con la cara al frente viendo a la gente a la cara y sobre todo viendo al pueblo a la cara no le tenemos miedo ni al pueblo ni a la burguesía ni a sus acomodaditos a ninguno ni a ninguno de esa burguesía le tenemos miedo para nada los hemos enfrentado desde el año bueno desde el año 92 por eso nos odian por eso nos odian cuando éramos unos muchachos apenas y el comandante Chávez en 49 segundos segundo dijo asumo la responsabilidad estos dieron un golpe de estado y ningún manganzón de eso asumió la responsabilidad al contrario lo que hacen es escurrir el bulto y están preparando otro golpe de estado ahorita en este momento pero no nadie dice nada delen 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 para adelante que nosotros lo vamos a esperar junto al pueblo y junto a la fuerza armada y van a llevar una respuesta que se van a acordar toda su vida se acordarán sabemos quiénes son dónde están y lo que hacen de manera de manera que en honor a ese pueblo que está allá afuera en honor a ese pueblo que está allá afuera voy a preguntar aprobado los los cuatro no tengo que preguntar nada ya aprobamos los cuatro artículos no vale aquí digo se declara sancionada la ley que autoriza al presidente de la república para dictar decretos con rango valor y fuerza de ley en las materias que se delegan y hoy junto al pueblo venezolano los diputados revolucionarios y diputados revolucionarios de esta asamblea nacional haremos entrega formal de esta ley habilitante para la defensa de los intereses del pueblo y para profundizar la lucha contra la guerra económica y la corrupción al camarada presidente de la república bolivariana de Venezuela nuestro hermano Nicolás Maduro Moro allá en el palacio de Miraflores el palacio que hables del pueblo que hoy es la casa del pueblo gracias al legado histórico del comandante supremo Hugo Chávez Frías y la historia y la historia camarada y la vida que nos da tantas oportunidades tantas oportunidades que nos da la vida me toca a mí señores amargados firmar la ley habilitante para luchar contra la corrupción contra los especuladores contra los usureros la firmo en nombre de Chávez la firmo en nombre del pueblo venezolano la firmo en nombre de la dignidad de este pueblo victoria popular en el combate victoria popular en la legislación venezolana victoria popular en la calle victoria popular en la lucha por la construcción del socialismo bolivariano Chávez vive Chávez vive y vive delighted in de esto breve en la historia un salido milena en la historia las bulk en la historia se va en la historia la victoria ¡Vamos! ¡Vamos! El vivenoismo de otra vez triunfó A este santo hombre de novedad El vivenoismo de otra vez triunfó El vivenoismo de otra vez triunfó ¡Vamos! ¡Vamos! La segunda santo hombre de novedad El vivenoismo de otra vez triunfó Para el gran pueblo que yudo lanzó ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! En la hora de cerrar esta sesión concluida, esta sesión histórica donde los patas en el suelo le volvieron a ganar los burgueses vendepatrias de este país. Donde el pueblo de a pie le volvió a ganar la partida como siempre ha sido desde que llegó la revolución bolivariana a los vendepatrias, a los que andan ahí en la calle arrastrados al imperio norteamericano. Se declara concluida esta sesión, señores diputados y diputadas, los invito ahora, vamos a encontrarnos con el pueblo, razón de ser de estar nosotros acá para llevarle el habilitante al camarada Nicolás Maduro, presidente de todos los venezolanos y las venezolanas. Bueno, queda aprobada la ley habilitante para defender los intereses del pueblo venezolano y para profundizar la lucha contra la corrupción y la guerra económica. Desde tempranas horas de la mañana y de la tarde el pueblo venezolano acudió masivamente a las adyacencias de la Asamblea Nacional para apoyar esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro. Discursos antiimperialistas se dejaron escuchar en el seno de la Asamblea por parte de la tolda revolucionaria de los diputados. Vamos ahora a escuchar al pueblo venezolano quienes se encuentran en las adyacencias entonces de la Asamblea Nacional con nuestro compañero Boris Castellanos. Boris, te escuchamos. Así es, Enma, nos encontramos transmitiendo desde las afueras de la Asamblea Nacional donde el jolgorio se ha apoderado de las personas que se encuentran congregadas acá luego de que a las 4 y 47 minutos de la tarde de este día fuera aprobada la ley habilitante. Un paso definitivo y decisorio en lo que va a ser la lucha política y el escenario nacional en los próximos meses y quizás los próximos años. De inmediato vamos a tratar de conversar con las personas que se encuentran acá. Buenas tardes, señor. Acaba de ser aprobada la ley habilitante. ¿Cuál es su reacción como ciudadano ante esta noticia? Mira, mi reacción para todo, para el pueblo de Venezuela, que gracias a Dios se va a combatir toda la especulación y todo lo que está pasando con los ciudadanos de la oposición, que a nosotros nos están especulando con nuestra comida, nuestro mercado para el pueblo de Venezuela. Porque aquí jamás nuestro comandante nos enseñó que no vamos a volver a ser más nunca engañados con el pueblo de Venezuela y ya esto lo venimos soportando y soportando. Ya no vamos a caer en esa confrontación del imperio porque el ciudadano Capriles Radosky es el que tiene toda esta confrontación con los Estados Unidos porque está endeudado y empeñado. Y ya nosotros no volvemos a caer eso. Tenemos alimento y patria. Y con esta ley, habilitante, estamos demostrando que somos nosotros. Tenemos patria. Tenemos todo. ¡Viva el pueblo bolivariano de Venezuela! Bueno, Enma, y también a través del hashtag con la habilitante Pamiraflores, muchas personas también están expresando su apoyo a lo que ha sido esta decisión de la Asamblea Nacional. Entre ellos tenemos a Tarek el Aysami que acaba de publicar Victoria Popular Viva Chávez. También la teniente de Chávez que acaba de publicar, comandante, tu hijo Nicolás Maduro, fielmente cumpliendo con tu legado junto al pueblo, rumbo con la habilitante para Miraflores. ¡Camaradas! ¡Compatriotas! ¡Vamos a concentrarnos para marchar junto al bloque revolucionario hasta Miraflores! ¡Hola! ¡Camarada! 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 ¡ Dentro de poco partiremos a Miraflores, vamos a oír a nuestro compatriota, a un hijo de Chávez, del 4 de febrero, el compatriota Diodado Cabello. ¡Victoria Popular! ¡Victoria Popular! ¡Victoria Popular! ¡Victoria Popular! ¡Buenas tardes compañeros, compañeras, camaradas, hermanos, hermanas, compatriotas! ¡Que viva el Comandante Chávez! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva el guerrero pueblo de Venezuela! ¡Que bueno hoy! ¡Que bueno, además, acá con el pueblo, a llevarle a nuestro hermano, nuestro compañero Nicolás Maduro, la ley habilitante que por mandato popular se ha aprobado hoy en la Asamblea Nacional. Gracias a estos camaradas que están aquí, diputados y diputadas que ustedes eligieron, que ustedes trajeron a la Asamblea Nacional, que ustedes votaron por ellos y confiaron en ellos, y ahí están, restiados con Chávez, con Nicolás, con el pueblo. Y hoy, hoy, bueno, el momento histórico, camaradas, de entregarle al compañero Nicolás Maduro, esta ley habilitante, para luchar y profundizar la guerra contra la corrupción, la guerra contra los especuladores, contra los usureros, la guerra económica que tienen ellos, para reventarles el lobo con la fuerza del pueblo. ¡Cara qué más! ¡Cara qué más! ¡Cara qué más! ¡Cara las oligarquías en Venezuela crean que va a gobernar desde Miraflores! ¡No volverán! 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 Hoy ustedes los escucharon a ellos, los escucharon a ellos defendiendo a los indefendibles, dando allí pancadas de ahogado, patadas de ahogado, tratando de justificar una opinión que no tiene ningún sentido. Pero ¿por qué asumieron esa posición? Porque esa bancada de la especulación, esa bancada opositora, esa bancada ha sido parte de lo que ha desangrado este país durante 40 y más años, hasta que llegó el comandante Chávez y mandó a parar. Esa bancada quedan ahí, patas arriba, descubiertos y descubiertas. Ustedes los veían, uno estaba cerca y yo disfruto porque yo estoy desde arriba. Y agradezco a la vida y al comandante Chávez y a ustedes estar allí para verlos, las caras que ponen ellos de odio. Las caras que ponen de odio, como se burlan de nuestro pueblo. Estaba un compañero nuestro hablando ahí y ellos se burlaban. Pero señores, camaradas, hermanos y compatriotas, hoy se ha demostrado, en Venezuela hoy se ha demostrado, que este pueblo guerrero tiene intacto el espíritu del 11, 12 y 13 de abril con nuestro camarada Hugo Chávez cuando regresó. Aquí estamos, aquí estamos gracias al comandante Chávez. Lo que hicimos ahí, lo hicimos en memoria del comandante Chávez. Lo que estamos haciendo es en memoria del comandante Chávez. Nosotros no llegamos aquí para traicionar a Chávez. Nosotros no llegamos para traicionar al pueblo. Nosotros llegamos aquí para construir una revolución bolivariana de nuestro pueblo. ¡Aquí! 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 Claro, compañeros y compañeras, camaradas, compatriotas, ustedes saben que en el fondo lo que está en discusión son dos modelos. El modelo del odio, que es el capitalismo, o el modelo del amor, que es el socialismo El modelo de la intolerancia, que es el capitalismo, o el modelo de la tolerancia, que es el socialismo El modelo de Chávez y del pueblo, que es el socialismo O el modelo de la burguesía vendepatria, que es el capitalismo Y los hijos de Chávez, las hijas de Chávez, si ellos no pudieron con Chávez, tampoco podrán ni con los hijos ni con las hijas de Chávez Así que hoy, vamos ahorita camaradas, a caminar hasta el Palacio de Miraflores A llevarle la ley habilitante a nuestro hermano Nicolás Maduro Para que siga gobernando junto al pueblo Para que siga luchando Y a pedir máxima unidad Tal cual lo dijo el compañero comandante Hugo Chávez el 8 de diciembre Unidad, lucha, batalla y victoria ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Abajo la burguesía! ¡Abajo el capitalismo! ¡Que viva el socialismo! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Vámonos por el inflador después! ¡Abajo el pueblo! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡El pueblo! Como lo ha dicho el propio presidente de la Asamblea Nacional La revolución va a continuar avanzando Va a continuar asumiendo nuevos retos Y va a continuar a la vanguardia De lo que pasa en Venezuela Ahora con esta nueva ley Que permitirá apuntalar Lo que ha sido una batalla frontal Que en los últimos 15 días Se ha experimentado Contra la corrupción Y sobre todo contra la especulación De numerosos establecimientos comerciales Que han infringido las leyes Y han robado el dinero del pueblo Porque aquí no se está hablando De un reticastaje de precios Sino de un robo flagrante Hasta con 4.000% de ganancias Que muchos comerciantes inescrupulosos Han venido cometiendo contra el pueblo Cuando ya estamos en vísperas De cobrar las utilidades Ya muchos lo han hecho Y esto sin lugar a dudas Tiene un profundo talante popular